... Ya, ya lo siento, tranquilo, no te quedes, no te quedes hermanito Sí, 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 ese sobra aquí, ese sobra A ver, un aplauso gigante para ella, bastantes cantautores que han pasado por aquí Con temas reivindicativos, ya puede ser de Tenerife, puede ser de los femeninos Y quien diga que las mujeres no valen en esto del rap se equivoca totalmente Hay artistas gigantescas como por ejemplo Kenia Arcana, incluso La Mala Rodríguez y muchísimas más, ¿vale? Bueno, he de recordar que al finalizar el concurso se sorteará lo que hayan ganado las rifas y lo que hayan aportado Así que ya es el último intento, no me voy a poner aquí como el del carnaval, este año en Alboroto No está con una mini moto, arriba y todo, ¿no Miguel? Pero bueno, vamos a dar el último paso a nuestro concursante, mejor dicho, cuarto y último concursante La verdad es que yo no lo conozco, voy a hacer una sorpresa, quiero verlo aquí en el escenario Como se rompe en el escenario, pero quiero que lo reciban también con un fuerte aplauso Y le den la motivación para que llegue por lo menos hacia él y se lleve una gran experiencia aquí como primera vez en este escenario, ¿vale? Quiero un aplauso gigantesco para Lil Yawar El incienso que tengo en la mano lo prendo yo como desde temprano El ambiente se pone profano y empiezo a hablar con todos mis marcianos El incienso que tengo en la mano lo prendo yo como desde temprano El ambiente se pone profano y empiezo a hablar con todos mis marcianos Desde cuando el conejo le gusta la carne El ambiente se pone profano con un poco de sal y vinagre No cantes lo que no vivas, dices que viven así Tú eres una falsa hueleja mentira, tú revives a Pablo Yo revivo al Che y a todos mis corsarios Y antes de cantar era sicario Bendíceme a Boris como un rosario Un grito tuvo piedad Por mi madre te vas a cortar Ya que mi alma está envenenada De tanto matar en el aire Y cae el yao El legado de Marley voy a continuar Ya no fuimos ya regular Se ve en la cabeza que me haga sanar La psicosis no vuelve a llamar Me gusta la sangre pero no la dio la animada Dice el toro que es fácil El incienso que tengo en la mano Lo prendo yo como desde temprano El ambiente se pone profano Y empiezo a hablar con todos mis marcianos El incienso que tengo en la mano Lo prendo yo como desde temprano El ambiente se pone profano Y ahora sí, va a hablar con todos mis marcianos El área en la que vivo siempre parece un desierto A veces yo cocino un poco de alcohol y se meto Debajo de la lima me lo pongo, me lo inyecto No tengo tolerancia con los manos que no sirven La munición que gano siempre es el mismo calibre De de los asustes con mi zona de sonido Si todo lo que digo parece como nocivo Yo siempre pienso en cada letra Cuando la escribo Que niño solitario porque no tenía amigos En el presente prefiero tener los enemigos Son para reales ellos y te graban un cuchillo Y ya, que sean de frente La fariseo yo Me mando caliente No sé lo que es decirte Pero la verdad es que estos cargan Dime, yo nací en la tierra de Pablo Años 93 en un tejado Los marcaron y le lato Porque de esa raza mamá se va de parto Salió el causante de todos los infartos Los doleros ya me salto Discúlpenme despiste del tema El problema no es problema Siempre y cuando ataquemos el sistema Millones de corazones guerreros Necesita lo que vende su honor Por el dinero Dejen que abra la tumba del rey Arturo lo sabe como es Aplico su ley En la mano derecha cayó En la izquierda le pongo Un templario con horas de atalle Y haciendo este coño Y mezclar un sastuario El senso que tengo en la mano Lo prendo yo como desde temprano El ambiente se pone profano Y empiezo a hablar con todos mis marcianos El senso que tengo en la mano Lo prendo yo como desde temprano El ambiente se pone profano Y empiezo a hablar con todos mis marcianos Ya hoy trato de comunicar Señales de humo y letras que yo quiero expresar A tú que quieras opinar De mi vida no vaya a mentar Que yo siga pensando que ustedes Son solo en la mierda que suelo cagar Que los grupos del puño te quieren clavar Mis actos suelen criticar Ahora dime los puños son reales Son solo apariencias quieren demostrar ¡Chin, chin! Tenía mucha tensión ahí Pero ahora no hay algo más romántico Suelen un poco el tema A la voz, al micro Un poco el micro, ¿sabes? ¡Chin! Esta letra Soja, hace tres años que la escribí esta canción ¡Chin! 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 Me dio con la gana de tenerte Yau Fría conmigo no sabe lo que se siente No te reprocho Cada error que tuviste Tampoco te digo que tú destruiste Ese lazo que juntos pensamos Con el tiempo lo debilitamos Fui yo que corto La trenza que tú y yo trenzamos Lo peor son todas las noches Añorando cuando te quitaba el escote Siempre dejando hacia esos recuerdos Si quieres te pongo un ejemplo Cuando te lo hacía Tu cuerpo seguía moviendo Yau Amaba esa forma cuando te lo estaba metiendo Maldito sea el tiempo No te sales de mi pecho Eres una bala de plata Yau Brilla pero si me toca Me mata Tus labios de tanto besar Los cogía en color escarlato Y de eso se trata Aunque me etiquete te cursi Te deseo lo mejor en tu vida Que el tiempo me quite la espina Yo sé que serás buena amiga Yau Me diste momento Yau Yo sé que serás buena amiga Suerte con el que consiga Y que triunfe el amor Aunque suene suicida Aunque suene suicida Yau Yau Dice Y fuiste el mar Fuiste el cielo Fuiste la lava Que derritió este hielo Fuiste la espada Que el puñe a Perseo Yau Fuiste la que le causó La muerte a Romeo Dice Yau Cambia ahí el otro Yau Es que me gusta a mí Yau Me gusta más Guasta más Yau Vos mal Era lo que me decían Yau Baby Bam 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 Baby Bam Bam Yau Bum 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 Chí 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 Este más improvisado Dice Yau Dice Yo grimo Contenerme Pa' reírme De la suerte El destino Yo lo trazo Y no tengo que convencerte Nacido pa' la muerte Y dopado Con la melaza Banderito De juguete Créeme en los ojos Que mi alma tiene raza Y en la selva Los amares Los únicos que cazan Noche a noche Yo le oro Dios no se acuerda Que me dejó solo Me trae los bolos Yau Pero mamá trae Yau Cuando los entrolo Contigo a tu lado Tú sabes cómo lo hago Estoy improvisado Tirando ritmas Yo lo hago Yau Aquí en la tarima Tú sabes Y bien por encima Rapeo de la verdad Tú sabes Yo soy Él en sí Así Le metí Como es Duro pa'l pecho Mi hermano Me gusta así Fumarme en los niños En la mañana Como quiera Le digo a Susana Tráigame la rima Que lo hago como Juana Yau 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 Y dice así Yau Y dice Yau Yo soy el fruto De esta tierra Que te hace remover Soy el hombre De esta tierra Que te ayuda a enloquecer Yau Pretty bomb bomb Pretty bomb bomb Yau Y deja la pinta ahí Yau Yau Bien Yau Yau Déjala ahí Yo quiero improvisar Ahí Yau 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 Yo quiero improvisar Dice 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 Estoy aquí En la tarima Tú sabes Le meto Por encima Yo soy colombiano Pero como quiera Yo le meto bien Pacano Mi hermano Soy latino Y tengo el salseo Como quiera Ey No me veo Aquí es como yo le digo Y a mi hermano Tú sabes Tú sí que eres bacano Le metes duro Improvisando Pero como quiera Tú sabes Yo estoy andando Caminando Ey Me pego aquí Un minuto Si me da la gana Tú sabes Mi hermano Fumo hierba Toda la semana Pero callao Que esto es lo hipogizado Que la gente no sepa Que yo le meto de lado Yau Y parame esa pinta ahí Tú sabes I am the king Yau Muchas gracias señores Esta es la primera vez Y lo hice así a lo largo Pero nada Yau Ojalá yo lo hubiera hecho así La primera vez Pero mi primera vez Fue nada Vale Nada Un aplauso para mi hombre bacano Aquí que se lo ha pegado Como nudo Y bueno Hemos llegado al fin del concurso Una pena Una lástima Yo quería más Y mucho más Pero bueno Muchísimas gracias A todos los que han asistido Gracias a los concursantes Gracias a la gente A los alumnos de producción A los maestros Al César Manrique A todos ustedes Por hacer esto presente A mi colega Juan Carlos Y a cada uno Que se ha subido atrás Y también El papelón que ha detenido Aunque siempre está En la retaguardia Nuestro colega Renzo el selector Quiero también Un aplauso para él Y por último Más colaboradores La verdad que Hay más patrocinio aquí Que en el Estadio Bernabéu Pero bueno ¿Cómo era con los colaboradores? ¿Sigue siendo un nombre Que decían ustedes? ¡Sí! Pues empezamos Balicú ¡Sí! Latitud 101 ¡Sí! El Búho Club ¡Sí! Comic Revolution ¡Sí! Adrenalina Turf ¡Sí! Multitienda Tenerife 1 ¡Sí! Catán ¡Sí! Bazar Esotérico La Todé ¡Sí! Amor por los zapatos ¡Sí! Y bar Churrería El Sultán ¡Sí! ¡Sí! Ok Rłą роб La Todé La Todé La Todé